En anteriores vídeos de este tema he comentado que el término evaluación psicológica ha estado marcado por diversos conceptos como son psicodiagnóstico, test psicológicos, medición, valoración. En esta ocasión voy a comentar el concepto de medición. En el contexto de test psicológicos se habla de medición psicológica. La medición psicológica se refiere a todas aquellas operaciones de medida que se llevan a cabo en los test psicológicos y por consiguiente también se hace referencia a los resultados de los mismos. La medición es una técnica que permite tener precisión en las comparaciones que realiza el investigador, ya que nos facilita un criterio objetivo. En el campo de la psicología la medición se realiza sobre variables psicológicas. En este sentido al trabajar con variables psicológicas es necesario la unión o la relación de dos mundos diferentes. Por un lado el mundo abstracto y por otro lado el mundo empírico. Esto lo que quiere decir es que, por ejemplo, si aplicamos un test de personalidad, en este caso, la personalidad es un constructo, es decir, pertenece al mundo abstracto y por otro lado el resultado que obtengamos en este test será la parte objetiva, es decir, la parte empírica. Entonces para poder realizar una medición evaluación o una evaluación de la personalidad de un individuo es necesaria la unión de estas dos facetas. Ahora haré una distinción entre dos conceptos que son el de psicología y psicodiagnóstico. Por un lado la psicología se encarga del estudio de la conducta humana con el fin de obtener principios generales. Y por otro lado el psicodiagnóstico se encarga del estudio de un sujeto específico o por extensión de un grupo de sujetos. Es decir, el psicodiagnóstico lo que hará es verificar si estos principios generales establecidos por la psicología se pueden aplicar a un sujeto determinado. Y para finalizar podemos decir que ante esta necesidad de evaluar la conducta humana tanto la normal como la patológica en diferentes ámbitos y además tratar de obtener o llegar a un adecuado tratamiento, a una adecuada intervención, dio como resultado que al psicodiagnóstico se le diera un diferente enfoque y empezara el camino hacia lo que hoy conocemos como evaluación psicológica. Por el momento dejamos el concepto de medición aquí y en el próximo vídeo empezaré a hablar sobre el concepto de evaluación psicológica.